Dijo el curta colado en el mostrador Pa' bailar la milonga Hacen falta reflejos Son cortes y quebradas Cofuname, campeón Meta y ponga Pa' bailar la milonga Meta y ponga ¡Felido Pardo Dinardo! ¿Qué hace Andrés, querido? Muy amable y gracias por la invitación, un placer ¿Cómo estamos? Y bueno, feliz, la verdad feliz De poder seguir Caminando A pesar de esta situación Y también contento de ver lo que pasa en Uruguay Que estamos todos Cuidándonos Y de alguna manera En la medida de lo posible Siguiendo adelante Más allá de que hay mucha gente Que está complicada, pero creo que es una actitud De los uruguayos Esa de siempre pecharla Tal cual ¿Segunda presentación ahora en el Chamuyo? Segunda presentación en el Chamuyo Bueno, nada Estoy contento de que Eso, de que tocar con toda la banda Con todos los protocolos Estamos, por supuesto Pero Estamos apostando a que En esta situación No Se deje de Poder presentar al público Un show Como Como Digamos, no como debe ser Pero como se Como se permite hoy por hoy Pero no es un detalle menor Que Cuca dice Segunda presentación Hay una segunda presentación Porque en plena pandemia Pudiste hacer una Se cumplieron todos los protocolos La gente acompañó Y eso hace A que Se pueda hacer Un segundo show Pero aparte Vos que sos un trovador del tiempo Porque venís Corriendo Para los lugares que seas Estuviste en España Estuviste en Argentina Un montón de lugares Y siempre haciendo un montón de cosas Tenés una sala de ensayo propia La ley de Madonna La Johan Sebastián ¿No? Aquella banda preciosa Que también cantaron Durante mucho tiempo Contanos un poco Totalmente Sí Digamos Diría un viejo profesor mío De armonía Cuando yo tenía 15 años Él me decía El tema del arte No es una lección Es una enfermedad Me decía Y bueno Nada Este Lo traigo de muy chiquito A los 13 Comencé con la música A los 15 Hice un primer escenario Han pasado proyectos Como si vos De trovador Primero trilogía Después la Johan Sebastián Después con el maestro Coveri en el tango Y ahora en esta etapa Volviendo un poco A la cuna De esto Del trovador Que es un poco Ser un poco cronista Del tiempo que a uno Le toca vivir Cantar No solo Las historias propias Sino también Las de otro Las que uno ve Y bueno Se trata de eso Un poco Siguiendo Y con el compromiso De tener las botas Puestas hasta el día Que me vaya Claro Y eso de De la composición De las canciones Que decís Historias propias Historias de otros Pero todas historias Y reales ¿No? O su gran mayoría Sí 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 Este Sí Uno se inspira Siempre En la realidad Y por supuesto Que en el arte Digamos Parte del juego Es colorear Pero Pero sí Sí Digamos La realidad Si tendremos cosas Para inspirarnos Supera mucho De la fantasía Así que Sí ¿Cómo Ese trabajo Con Max Capote? Bueno La verdad Que fue Una alegría Encontrarme con él Es un gran productor Pero aparte Es un tipazo Uno con el tiempo Con los años Valora mucho No solo La parte La calidad Digamos Profesional De las personas Sino también La humana Así que bueno Nada Fue bárbaro Trabajar con él Muy divertido Y bueno Y él se comprometió Mucho con este Viajero del tiempo Así que Nada Lindo Y el sello de Argentina Que también Editaste por allá Y también Ha presentado Tu material En algunos eventos En algunos concursos Que realmente son Importantes Como los Grammys latinos Los premios Gardel Los premios Gardel Sí Aqua Records Es un sello Muy especializado En el tango De nicho Pero con mucho prestigio Con artistas Digamos Internacionales Incluso en el sello Pesados Este Y bueno La verdad que sí Fue una alegría Digo para Son esos Esos mimos Para seguir Este Con aliento En esta carrera Y Pitufo Lombardo También está Pitufo Lombardo Hizo el arreglo De En gusanito de seda Que es un Una mezcla De tango Con Murca Canción Hizo los arreglos Y trabajamos ahí En el estudio De Max Están las filmaciones Así que ya Las compartí En algún momento Fue buenísimo Conocerlo Bueno Otro tipo Que aparte De ser un gran profesional También es Un Tremenda persona ¿No? Cada vez que Cada vez que tenemos La chance De hablar con algún artista Este Que está Incursionando En el tango Decimos que el tango Siempre llega En algún momento A tu vida ¿Cuándo llega A la tuya? Bueno Mi caso Fue una cosa Particular Porque yo Con 20 años Tocando De aquí para allá Llego un día A una presentación En Joven Tango Y como Como todos los que estamos En esto Hacemos un poco De todo Vinculado Entonces yo manejaba Toda la parte de sonido Porque ya venía Entonces me ofrecieron Yo con 20 años Y quería amplificar Las orquestas de tango En aquella época Joven Tango Estaba La época de Noceti Era muy fuerte Claro, sí, sí Fuerte Y bueno Y ahí empecé Y empecé Con el tema De amplificar muchas orquestas Y era tipo Viernes y sábado Durante dos años Este Escuchando por ejemplo De las 8 de la noche Terminaba con la milonga Como a las 5 de la mañana Este Entonces fue mucho Mucho tango Mucho tango Y 10 años después Invito al maestro Cobelli Que yo lo amplificaba mucho A Hacer Digamos A tocar En unos tangos míos Y bueno Y ahí comenzó Como que La semillita fue En esa milonga Como DJ Terminé siendo el DJ De la milonga En Tango Y bueno Y después empezó Ahí esa Esa movida Después la continuó En Argentina También Este Me invitaron Del CAF Al primer festival De tango independiente En Buenos Aires Que se hizo En 2017 Y en 2018 Yo hice acá Como el H21 Que era un poco Llamar a toda La nueva sangre Del tango A hacer un festival Que bueno Bueno contanos Entonces este sábado Va a ser la presentación A que hora Este sábado Es a las 9 de la noche Como le contaba Todos los protocolos Actuales Las mesas realmente Están a dos metros La gente circula Con tapabocas Toman la fiebre Todo Para que la gente Esté tranquila Que puede ir Puede comer también Ahí Tomar algo Así que bueno Y obviamente Por supuesto Están más que invitados Invitadísimos Ustedes y todo el equipo De desayunos Un placer Te queremos escuchar Gracias por estar Bueno no Gracias a ustedes Que nos vas a cantar Voy a hacer una canción Que le hice a mi hija Mira Que se llama Emma Una vez le hice Una canción a mi hija Yo también Caramba Y el señor Fue mi colaborador ¿Sabía yo? ¿Sabía yo? Sí, tal cual Este sí Una gran alegría Bueno Coco Y ahora yo Te voy a compartir Una que le hice a la mía Que se llama Cometas al sol Que es una historia También Que cuenta un poco La historia De las aventuras De niños En la casa de mis abuelos Lindo Vamos ahí entonces Con eso Hoy te contaré Una historia Escondida en el altillo De mi corazón De una casa Donde fui feliz Con mis abuelos La llamábamos Malvin Aunque en realidad Nació en el buceo Los domingos era ahí Y todo era un juego Su nombre Me recuerda a la paella A mis primos Las botellas Con las cañas voladoras Recibiendo el nuevo año Corre tirando en bicicleta Remontando las cometas Al sol Al sol Te lo canto Te lo canto y los veo Abriéndonos la puerta Aquel fondo era el estadio El gomero y las macetas Los arcos Y en el living Y en el living Un cuadro de una mujer desnuda Se esconden Los niños de sus abuelos Travesuras de febrero Entramos en la despensa A comer pasas con ron El susto de susanita La hierba en aquella pipa Y a reírnos en el balcón Oh, oh, eh, oh Oh, oh, eh, oh Hoy parecen de otra vida Los inventos de mi abuelo Y su pasión El taller y la alegría Que nos enseñaba Ayer pasé por la casa Y me vi como un fantasma También yo Mañana vos serás La que cuente otra historia Su nombre Recuerda la paella A mis primos Las botellas Con las cañas voladoras Recibiendo el nuevo año Correteando en bicicleta Remontando las cometas Al sol Cometas al sol Hoy te contaré una historia Escondida en el altillo De mi corazón De una casa donde fui feliz Con mis abuelos Qué lindo Y con mucha emoción, eh Éxitos Muchas gracias Nos vamos a la receta Sin duda Con ella estamos Subtítulos en bicicletas